Adelante César, saludos. ¿Cómo llegan para el partido contra Necaxa? Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, el América ya cerró la preparación de cara a lo que será este duelo contra Necaxa. Un duelo que podría ser histórico, en el que podrían conseguir una novena victoria consecutiva e imponer una nueva marca al interior de la institución. Hoy fue un viernes diferente para el América, cambiaron un poco el tema de logística, entrenaron 8 de la mañana. En este momento ya están viajando a Aguascalientes. Esta vez salieron en un vuelo charter procedente desde Toluca. Entonces, le movieron un poco a la situación, pero bueno, esperemos que no haya ningún problema y que sigan presentando lo que han venido jugando en los últimos partidos. Se espera que para el día de mañana, el Tano Ortiz presente prácticamente lo mejor que tiene. Ellos quizás a cuadro no te dicen el tema de la importancia de la racha, pero al interior de la plantilla sí ven importante que puedan implantar este nuevo récord. Porque, por supuesto, es un golpe anímico a favor del equipo si es que consiguen esta situación el sábado por la noche. Estaría saliendo con Guillermo Ochoa en la portería, con Emilio Lara, con Araujo, con Cáceres, con Fuentes. En el medio campo hay una ligera duda. Richard Sánchez ya está para jugar, incluso realiza el viaje. Sin embargo, todavía no definen si es que va de titular o va al banco de suplentes. Y se deciden por Jonathan Dos Santos, tomando en cuenta que no está disponible Pedro Aquino. En la parte del ataque está Diego Valdés, está Fidalgo, está el cabeza, está Henry y vamos a ver quién toma el lugar de Sendejas. Hoy dos futbolistas entrenaron como titulares en ese sitio. Uno de ellos es Brian Rodríguez. El uruguayo estaría jugando su posición natural como extremo derecho. El otro es Chava Reyes, quien ha sido el cambio recurrente de Alejandro Sendejas antes de la llegada del volante charrúa. César, tomando en cuenta que el América tiene 28 puntos y que prácticamente arriba de los de 30 estás dentro de los cuatro primeros lugares, que el repechaje ya lo tiene asegurado. Tomando en cuenta eso y lo que resta del calendario, América estará utilizando siempre este mismo equipo, o sea, el equipo titular, porque para cuando lleguen a Liguilla tendrán una fecha de descanso. ¿Será así o sería así? Mira, el Tano Ortiz, la verdad es que no quiere moverle mucho a la alineación. Él sabe perfectamente que ha encontrado un grupo de jugadores que juegan bien dentro del terreno de juego, que se entienden prácticamente a ojos cerrados y si tiene que hacer cambios, que sean por situaciones de fuerza mayor como las suspensiones de Alejandro Sendejas o por ahí la lesión de Bruno Valdés, que en su momento prácticamente se había ganado de vuelta el puesto titular. Sin embargo, el Tano sabe perfectamente que en algún momento tendrá también que hacer un poco de rotaciones. Yo me imagino que lo podría estar haciendo a mitad de semana cuando enfrenten a Santos Laguna porque después se viene el clásico del fútbol mexicano y es uno de los partidos más importantes en el calendario para el América. Seguramente en algún momento sí tendrá que realizar algunas modificaciones para dosificar a la plantilla. El tema de las lesiones musculares ha sido hasta cierto punto recurrente en este torneo. Ya pasó por ahí Araujo. En este momento ya está Bruno Valdés lesionado. Richard Sánchez también ya tuvo problemas. Entonces, tiene que dosificar. En algún momento lo va a hacer. Sin embargo, se espera que este sábado no sea porque el tema del récord quieren implantarlo. Es un objetivo al interior de la plantilla americanista y por supuesto que sería muy positivo para todos ellos. César Caballero, nuestros compañeros. César Caballero, muchísimas gracias. En efecto, Fernando Ortiz igualó la marca de Miguel Ángel Zurdo López y Jorge Solari con más victorias al hilo en la Liga MX en la historia de la América con ocho en total. Ponme por favor a doble caja, doble cuadro al profesor Mario Carrillo. Vengo con todo, compañero. Vengo con todo. Le doy un abrazo antes. Caray, caray. Le doy un abrazo antes. Le doy un abrazo antes. Si va a venir con todo, le doy un abrazo antes. Sí, no importa. Ten cuidado, ten cuidado, Mario. Un abrazo antes. Sí. Una papá. Los abrazos son peligrosos. Profesor Mario Carrillo. Señor. ¿Este América le convence ya o todavía no? Por supuesto, es el mejor equipo hasta el momento. Hasta hoy. Profesor, puede usted descansar el resto del show. No se preocupe. Usted ya dijo lo que tenía que decir. Pero me surge una duda más. Bueno, ¿puede seguir o no voy a seguir? ¿Le va a seguir preguntando? Sí, 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 profesor. Ah, correcto. Porque ahora sí, profesor. Es el líder general. El líder general. Y ahorita el líder general es el mejor en puntos, en goles, en mejor defensiva. Yo creo que sus resultados hablan por sí solos. ¿Ves, compadre, cuando el profesor Mario Carrillo viene con luces? ¿Qué le voy a discutir? Es una luz. ¿Qué le voy a discutir? Si no es un tema de votación o de gusto. Que viene al lado de la verdad. Si lo convences o no. Mario siempre te dice las cosas así. Sí, sí, pero hoy, no, hoy, 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 maravilloso. Pero que es bueno que se... Hoy es un día histórico. Porque te gustó lo que dijo. Hoy es, Paco, 9 de septiembre. O sea, a veces, a veces dice cosas... Sí. ...que no te gustan y entonces ya... Bueno, ustedes tres me dijeron que Chivas le iba a ganar a Juventus. Compadre, es el único que pede la apuesta. No, pero ya vas a tener tortas o gasas hasta que quieras. A ver, compadre. Sí, compadre. El dato... Esto es un dato, no estoy haciendo ninguna estadística. América contra Necaxa tiene cuatro partidos sin ganar, tres victorias consecutivas. Ah, le doy una inferencia, lo hago estadística. ¿América es el favorito? Sí, sí, claro, claro. ¿Va a ganar contra Necaxa? Yo espero que sí, sí, sí. América parece que tiene un potencial para ganar a cualquiera y en cualquier cancha. Ok. O sea, puede ganar igual de local que de visitante. Lo ha hecho. Ajá. Este torneo. Sí. Es un equipo muy poderoso el ataque, muy poderoso. Tiene 29 goles. Fíjate que Solari hizo 35 puntos un torneo y 38 el anterior. Sí. Uno fue a segundo lugar detrás de Cruzul y luego hizo 35. Pero por qué mencionas ya los muertos, compadre. Porque van sobre la marca de todos, ¿no? Sí. Solari también, sobre la marca de Solari. Ah, ok. Y yo creo que esta América tiene potencial, tiene 12 puntos por disputar. O sea, no duró nada la marca de Solari, no duró nada. Si ganara todos, llegaría a 40 puntos, más que los que hizo Solari. Está bien, ¿no? Los cuatro que le faltan, si los gana, quedaría 40 puntos a la América. Ok. Los cuatro que le faltan, si los gana, quedaría 40 puntos a la América. Los cuatro que le faltan, si los que lo faltan, quedaría 40 puntos a la América. Gracias por ver el video.